Esta canción la hice para las madrecitas hermosas el día 9 de mayo, se la dedico con todo corazón, ahí les va. Diosito me quiso tanto con un amor tan profundo, que del cielo me mandó un ángel yo se los juro, ese ángel y tú eres mi madre y la mejor madre del mundo. Si tú tienes padre y madre disfruta su compañía, porque el día en que te la quiten se te acaba la alegría, ¿Y qué le vamos a hacer? Esa es la ley de la vida. Diosito tú me la distes, tú me la vas a quitar. Nada más me la prestaste, es pa' que me viniera a criar. Si al cielo tú te la llevas, allá la vuelvo a mirar. Si tú tienes a tu madre, trátala con mucho amor, porque el día en que te la quiten... Si tú tienes a tu madre, trátala con mucho amor, porque si la tratas mal de Dios, no alcanzas perdón. No más te doy un consejo, agárralo si tú quieres. En este mundo se mueren hombres, niños y mujeres, hasta mi Cristo murió, teniendo tantos poderes. Y si un día yo te ofendí, también te pido perdón, porque tú vas en mi mente y también en mi corazón.